Tema polémico traemos hoy Cuando es música, es música Y cuando no es polémica Vamos a estar hablando de la interna del Partido Colorado Porque esta noche nos acompaña La última de las dirigentes políticas Que se la renzó a esta carrera electoral Estoy hablando de la precandidata Carolina H. A ver, a ver, a ver Y el partido hoy está pasando por un momento complicado En cuanto a liderazgos En cuanto a intención de voto Hay colorados, son pocos No la pasan bien, ¿eh? Desde el punto de vista del pensamiento político ¿Te sentís más cerca de Álvaro Delgado o de Yaman Duorzi? Me siento más cerca de Álvaro Delgado Del pensamiento político No muy convencida, no lo dijiste muy convencida No, estaba pensando en los pensamientos La verdad que te digo, la verdad que me estaba pensando No, porque la verdad que Álvaro Delgado Precisamente no se define como un hombre vallista Yo voté a Jorge Valle ¡Viva Valle! ¿Qué visión tiene la gente? ¿Cómo le van a dar un pasaporte a un tipo Que está preso en otro país? Que es narcotraficante Que bueno, ese mensaje le llegó a la población Y eso no quedó claro No, la verdad que no Yo no tenía absolutamente ninguna competencia en ese trámite El tema es dónde se ponen los énfases en el relato Que se arma Claro, lo que pasa Carolina Me parece que acá hay un punto que tú estás omitiendo Y es en ese momento, en esa reunión Cuando tú vas y tenés un encuentro con la gente de Ciudadanos No le diste toda la información que después se supo que tú tenías Eso no es cierto No le diste toda la información que después se supo que tú tenías Eso no es cierto Será un disparate, habrá que verlo, habrá que analizarlo O todos complotaron para echarte la culpa a vos Pero hay otros que dicen No, bueno, mirá, efectivamente Acá no se pusieron todas las cartas sobre la mesa Ahí es donde por ahí radica un cúmulo de cosas En cuanto a la construcción de tu credibilidad como figura política Te pasó eso con tu partido Te pasó después con todo lo ocurrido en Torre Ejecutiva Y esas grabaciones hechas a Bustillo Después todo lo que fue el manejo Y cómo explotó el caso a nivel de Fiscalía El otro día diste una entrevista y dijiste Bueno, yo al tema de Fiscalía no voy a hablar A ver, no es que yo no le quiera preguntar Es que ya sé que no lo va a contestar Entonces es muy difícil y es perder el tiempo Lo apierden ustedes del otro lado Lo apierden ustedes del otro lado Lo apierden ustedes del otro lado Perdemos nosotros acá Haciéndole preguntas de cosas que ella no va a contestar Pero acá hubo Una reunión en la cual se participó Tú como subsecretaria El subsecretario Maciel Tarado y anormal Y Roberto Lafluf Mano derecha del presidente Yo tengo ahí agazapado Ahí está el foco Ahora ahí es donde tenemos que tratar de diluciar Cuál fue la responsabilidad que tuvo Y hasta dónde llegó Roberto Lafluf actuando por motus propio O efectivamente si acá hubo una orden Del presidente de la república Quien pasó a saludar por la reunión Y dijo hola, qué tal Pasó a saludar por la reunión Y dijo hola, qué tal Eso dicen Eso dicen Eso dicen Eso dicen Y ahí es donde yo por ahí tengo los cuestionamientos para Conache Es en la construcción de su credibilidad como figura, digamos, política En tanto, también formó parte de una mentira que se complotó Para ir a mentirle al parlamento Formó parte de una mentira que se complotó Para ir a mentirle al parlamento Está en su mayor intensidad Como el arbor del agua A 100 grados centígrados Al parlamento se le mintió Se le mintió Si tú no hubieras estado de acuerdo Hubieras dicho que te estaban obligando a faltar a la verdad Y sin embargo tú aceptaste formar parte de ese complot Puf Es lo que los políticos deberían O lo que uno aspiraría que los políticos no hagan Bueno, por lo pronto es no mentir Menos de Ganter Le dijo de todo No dudo, digamos, que hayas tenido que luchar Con muchas cuestiones que te hayan llevado a No te imaginás Pero creo que también uno no va a donde no quiere que lo lleve Uno no tranza con cosas que no quiere transar Y me parece que tú transaste Y me parece que tú transaste Tiene que aflojar un poco No sea poco Sácamela ¿Con qué trance? Bueno, por lo pronto con mentirle al parlamento Otra vez Como dijo el ministro Jaber No sé Yo no le mentía A ver, yo no le mentía al parlamento, Patricia No le mentía al parlamento Eso no es así A ver Mentieron todos Yo no le mentía al parlamento Pero bueno A ver, son maneras de ser Y son maneras de ver las cosas Y sí es cierto que Que ahí puede Se reconoce Bueno No le mentiste, le ocultaste No le mentía al parlamento Se había tomado la decisión por parte de mis jerarquías De que eso no era relevante decirlo en el parlamento No le mentía al parlamento Se había tomado la decisión por parte de mis jerarquías De que eso no era relevante decirlo en el parlamento No nos va a cambiar la diferencia Bien colorado, raro Colorado, raro Y colorado, raro Son pocos Son pocos Claro Son pocos Tío, pa' que tuviera Pa' que guardara Y pa' que pusiera a enfriar Florada Florado Coloradito No me gustan los colores Lo financió Sartoy Así está el Uruguay Por culpa de la maldita droga Por culpa de la maldita droga Por culpa de la maldita droga